¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Muy buenas tardes, nos encontramos acá en el colegio St. John's para presenciar el encuentro entre St. John's Juniors, el local, y Los Troncos M14. Clásicos de menores que empiezan desde chicos a sentir este tipo de partidos. ¡G braces, ¡ moment! ¡Ahora, esta derecha! ¡Ahora, esta derecha! Nueva calle Martina ¡V safe y quite! ¡Vamos, safe y quite! ¡Veamos, safe y quite! vamos a ver la posición adiós se ha robado la pelota, un jugador de troncos de Beto Unoflo en el revés y la recupera nueve entre ellos y se ha robado Pasa el jugador ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Está fuera! ¡Está en verde! ¡Vale Mati! ¡Vale acá! ¡Vale! ¡Vale cruz! ¡Vale! ¡Valemind! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Ab고요, ab고요! Pueden pasar, puedes pasar, se jugó, se jugó... ¡Vamos! 3 1 3 4 4 4 5 5 5 ¡Suscríbete! 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 ¡Bilmán segura! ¡No entreguen! ¡Ya cayó! ¡Dale! ¡Uno! ¡El mío! ¡El mío! ¡Dale! ¡Uno con uno! ¡Dale! ¡Uno con uno! ¡Dale! 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 ¡Dale Gracias Se abre el marcador Primer trade para el local St. John's Jr. Anota debajo la H 5 para St. John's 0 para los troncos Conversión válida El marcador queda 7 para St. John's Jr. 0 para los troncos M14 2 para los troncos 2 para los troncos M14 2 para los troncos 2 para los troncos 2 para los troncos 2 para los troncos ¡Vamos! ¡Dale, ya estáis! ¡Vamos! 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 Endereza la carrera. ¡Sale Rojo! ¡Sale Rojo! ¡Salparo! ¡Salparo! ¡Mira! ¡Fuego! ¡Dale! ¡Fuego a la izquierda! ¡Fuego a la izquierda! ¡Fuego a la izquierda! ¡Dala! ¡Dale, dale, la derecha! ¡Mano! ¡Dale! ¡Ay, izquierda! ¡Dale! 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 ¡Dale, profundo! ¡Dale, profundo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Sin mano! ¡Sin mano! ¡Rojo! ¡Dale, cámenes izquierdas! ¡Dale! ¡Pasa! 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 ¡Ven pasando! ¡Ven! ¡Dale! ¡Echa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estaja Rojo! ¡Verdes! ¡No flojo! ¡Ven! ¡Dijo! ¡Dale, Ia 5! ¡Pagunta! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Viva! ¡Se toman! ¡Fuspe! ¡Diga! ¡Pasa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Adentro! ¡El irá! ¡Adentro! Ahí me está, allá. ¡Mirá! 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 ¡Mira! ¡Dénde está! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Puede vaya! ¡Este es corriendo! ¡Ve! ¡Mati! ¡De nuevo! ¡Espera un poco! ¡Este es corriendo! ¡Dale! ¡Este es corriendo! ¡Primera! Estamos en zona roja Mati, no soy tan rápido A ver, tengan cuidado Atentos a todos, atentos a todos, Mati Cuoco, Marta Cormes Estamos en 22, zona roja Sube, ya, el coctín El coctín El coctín Abre, abre Cuidemosla Más el trabajo Cuidemosla Marcos Sube, sube, sube Marcos Cuida, sube ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En plaza! ¡Dale! ¡Arriba! Se te благas verces ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! un jugador en el suelo, creo que su ultimo contacto le afecto de cierta manera pero ese vara parece estar bien el juego se renaudará con un scram a favor de troncos juegan rapido buena escapada al jugador de troncos oa si mano verde la juventud el jugador el jugador el jugador la jugador la jugador el jugador el jugador Acá están los 5 niños, acá están los 5 Niños, háblate Mira, sube, mira No puede salir hasta que salga No, no subas, no subas No subas, no subas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Dale, desplaza de izquierda Izquierda, izquierda al banco Vete, vete, vete Izquierda, pero métanle pata Vámonos, vete la cabeza, vete la cabeza Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Más rojo, más rojo Más rojo, más rojo No vienen el ranch, en el de adelante Vaya, no, no Más rojo Más rojo Mano, sin mano, Rosco Vete, vete Marca, vete Franco Vete y vete Era un saludo, dílta Ventaja, Rosco A otras lados, usted Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete ¡Vete, vete, vete, vete! Vete, vete, vete Vete, 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 vete Muy buena entrada del jugador de St. John's. St. John's ha convertido en un nuevo trade. Al parecer quedó con alguna molestia. El marcador queda 12 para St. John's a falta de la conversión. 0 para Troncos. Esperemos que el jugador se pueda recuperar prontamente. Las escuadras aprovechan de conversar para pulir detalles durante el partido. Ya está de pie el jugador. El marcador suponemos que se encuentra apto para seguir jugando. Parece que no hay conversión. El marcador se mantiene 12 para St. John's Jr. 0 para Troncos y Megadonches. ¡Vamos! 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 ¡Llega Gonzalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 Ustedes también, porque se quedan parados acá. ¡Suscríbete! El jugador logra mantenerse dentro de la cancha, pero el jugador de troncos la recupera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A cinco, rojo, vas a ver... ¿Qué dirías? ¡Acá! ¡Acá! ¡Ven contra! ¡No! ¡Dale! ¡Perdida! ¡Perdida! Lo recetías vos, empezamos de nuevo. ¡Está dicho! ¡Bicho! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Fue un arranque el jugador de St. John's y marca el tercer try para St. John's Jr. mostrando un gran dominio en la primera parte marcando tres tries el marcador queda 17 para St. John's Jr. y 0 para Troncos M14 con versión válida marcador quedaría 19 para St. John's y 0 para Troncos ¡Vamos! Vamos para la derecha ¡Res universal! ¡Vamos para la derecha! ¡Eh! ¡Rabium! ¡Volve! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve atrás! ¡Lopside número 11! ¡Lopside jugador número 11! ¡Lopside jugador número 11! ¡Viene ventaja verde! ¡Bien! Try para troncos. Descuentas por primera vez del partido. El marcador va a 17 para salido 12. 5 para truco Buena patada, conversión válida marcador queda 17 para St. John's y 7 para troncos ha terminado la primera final ya volveremos para ver el desenlace en el segundo tiempo comienza la segunda final corrijo el marcador St. John's lleva 19 puntos versus los últimos 7 de los troncos M14 que lograron anotar al final del primer tiempo y 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 buenísima entrada del jugador de St. John's anota su cuarto try del equipo local el marcador el marcador queda por el momento 24 a favor de St. John's y 7 para troncos el marcador se prepara para para echar la conversión y es válida el marcador queda 26 para St. John's Jr. 7 para troncos M14 y 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 hay superioridad y pasa el jugador nuevo trail para St. John's marcador queda 38 para St. John's 14 para Troncos Conversión válida 40 para St. John's 14 para Troncos y 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 trae para los troncos m14 logra descontar después de una seguidía de trae de Saint Jones el marcador queda hay conversión así que el marcador queda 21 para troncos 40 para Saint Jones y 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 se termina el partido el marcador final queda a favor de Saint John's Jr 47 a 14 de los troncos M14 buen partido un buen clásico de estos pequeños se vieron buenas habilidades básicas buenos pases buenos tacles y y por sobre todo buen rugby muchas gracias nos vemos en otro partido recuerden suscribirse y colocarle like al vídeo adiós adiós